Las obras sobre la Carrera 31 Avenida Capitán Franco iniciaron en diciembre de 2019. Las mismas finalizaron en diciembre de 2023. Si bien nunca se realizó una inauguración, desde antes de finalizarse se evidenciaba el deterioro en algunas placas, por lo que la Contraloría aún realiza investigaciones. Hemos recibido una nueva comisión de la Contraloría Nacional, nos está visitando para hacer una verificación nuevamente del contrato de la Capitán Franco, el cual durante el año hemos recibido varias comisiones y visitas y varios requerimientos, dadas las condiciones actuales del pavimento. Es necesario aclararle a la comunidad de que se ha estado avanzando durante estos meses, como en el avance de las denuncias que se tienen con este proyecto. Con una inversión de más de 5.500 millones de pesos, esta fue una de las obras principales del municipio con múltiples contratiempos, los cuales son materia de investigación, lo que dificulta la posibilidad de nuevas inversiones para mejorar su estado. Tras no tengamos un pronunciamiento final de la Contraloría, no se puede hacer ningún tipo de intervención en estas placas debido a que, bueno, se tienen unas pólizas primero de cumplimiento que tiene unos tiempos de 5 años en los cuales el municipio no puede, digamos que intervenir o hacer cualquier tipo de obra o así sea, pues de mejoramiento. Se realizan gestiones con el contratista e interventor para realizar la reposición de las placas en mal estado, pues un litigio judicial podría tardar muchos años.